Y es por ello que muchas comunidades del interior del país podrían quedar incomunicadas si el caudal de los ríos destruye una serie de puentes dañados y cuya estructura es frágil. Los desbordes de ríos suelen ser normales para la temporada de invierno y un problema para las poblaciones cercanas. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones indican que ya se encuentran trabajando en la mitigación de cuencas en diferentes puntos del país. Estamos trabajando fuertemente en el río Zamalá. Este es un río muy caudaloso y que genera mucho problema en el invierno y que es de alta prioridad proteger el río Castillo Armas, que es el único paso que tiene Guatemala para llegar hacia la frontera con México. Estamos trabajando en otros ríos como el Pantaleón, el Guacalate y el río Seco. Un promedio de 26 puentes se encuentran con problemas para este invierno, lo que pone en riesgo que las poblaciones queden incomunicadas cuando las lluvias sean fuertes.